¿Cuándo es? Vamos a realizar en este momento nuestra invitación a todo el pueblo de Dios por los 418 años Que este 10 de marzo celebra la Santísima Virgen aquí en el Santuario del Quinche Queridos hermanos, estamos en el tiempo en que la Iglesia Católica está viviendo el Sínodo de la Sinodalidad Los invitamos a todos como pueblo de Dios a caminar juntos, a dialogar y a buscar el mejor horizonte El mejor camino para la Iglesia, para su familia, para su propia vida Queridos hermanos, un cordial y atento saludo desde el Santuario de Nuestra Señora de la Presentación del Quinche Estamos de fiesta, este jueves, jueves 10 de marzo La Santísima Virgen del Quinche cumple 418 años Desde su llegada de Oyacachi a este lugar Sabemos que todavía estamos en tiempos de pandemia Debemos ser prudentes Pero con fe y con esperanza vamos a celebrar los 418 años De la llegada de la Santísima Virgen al Quinche Este jueves 10 de marzo a las 5 de la tarde Tendremos una solemne procesión cívico-religiosa Nos acompañará la Santísima Virgen María El pueblo de Dios y algunas instituciones Procesión este jueves 10 de marzo a las 5 de la tarde por las calles del Quinche Y el sábado, el próximo sábado 12 de marzo Los invitamos a la solemne peregrinación Hasta Chumillos, el cerro Por donde nosotros creemos que llegó la Santísima Virgen Desde Oyacachi al Quinche A las 8 y 30 de la mañana en el Papa Móvil La Santísima Virgen saldrá desde el Quinche hasta Chumillos Tendremos una hora y media, dos horas caminando Allá en Chumillos tendremos la Eucaristía A las 12 y 30 del mediodía Y a las 2 de la tarde el descenso Caminemos con la Santísima Virgen En este tiempo del Sínodo, de la Sinodalidad Los invitamos a todos ustedes A caminar juntos A buscar soluciones a las dificultades de la familia Dificultades de nuestra vida De nuestros hogares De nuestras instituciones A la luz del Evangelio Busquemos los mejores horizontes Los mejores caminos Para que todos vivamos en Cristo Queridos hermanos Que la Santísima Virgen Nuestra Madre del Quinche Sane a los enfermos Libere a los cautivos Consuele a los tristes No se olviden de orar por la paz del mundo Este conflicto Que está viviendo nuestros hermanos Países de Rusia y Ucrania Ha dejado ya Muchos muertos Quizá más de 2.000 muertos Niños, jóvenes, familias destruidas Oremos La paz puede venir De las manos de Dios Para todos ustedes En este fin de semana Les deseo que la Santísima Virgen Les bendiga Y les acompañe En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén No olviden Este jueves 10 de Marzo 5 de la tarde Solemne Procesión En las calles del Quinche Y el sábado 12 A las 8 y 30 Vamos a caminar Con la Santísima Virgen Que ella Siempre Camina Con nosotros Hasta pronto En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Gracias Quedó